Ter Stegen estalla contra el Barça por esta razón. Además, no te pierdas las palabras de Geeks que desataron la ira de CR7. ¡Ay, qué cosas con el Barcelona! Entre subidas y bajadas de nivel, tienen a sus aficionados y jugadores con la tensión al máximo en esta temporada. Y tras la sufridísima victoria blaugrana en la última jornada de Champions League sobre el Flavia Praga por 2-1, el portero alemán André Ter Stegen estalló sin tapujos contra sus compañeros en el Barça por la actitud que mostraron en el campo de juego. Y es que hay que decirlo, gambeteros, si no hubiera sido por Ter Stegen, el Slavia pudo haberse llevado un resultado histórico y muy bochornoso para el Barcelona. Así que fue justo al terminar el encuentro que Ter Stegen aprovechó los micrófonos de Movistar ubicados en la zona mixta para enviar un durísimo mensaje a sus compañeros, de esos que, si me preguntan, pueden generar enojo dentro del vestidor. Estoy cabreado porque no hemos jugado al nivel que queríamos estar. Menos mal que hemos sacado los tres puntos, que siempre es importante, pero es necesario hablar de algunas cosas. Es algo que tenemos que hablar entre nosotros, no públicamente. Hay cosas que mejorar, pero me gustaría hablar primero con los que han estado en el campo. Y es que la facilidad con la que el equipo de República Checa le empató al Barcelona cinco minutos después de haber iniciado el segundo tiempo del partido, molestó especialmente al cancerbero alemán. Y la verdad, entiendo la molesta de André, ya que si el equipo no hace su trabajo adecuadamente para recuperar la pelota, quien termina por pagar los platos rotos normalmente es el portero. Y como que te echan la culpa de todo, no está nada cool. Aunque bueno, ya con los tres puntos en la bolsa, seguro que el entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, tomará notas de lo que dijo su portero para mejorar a su equipo y calmar su enojo. Pero si hay alguien a quien van a tener que calmar, ese es Cristiano Ronaldo, a quien seguramente no le cayeron nada bien las palabras de su excompañero en el Manchester United y actual seleccionador de Gales, Ryan Giggs. En una entrevista con el medio Dazón, Giggs fue cuestionado sobre a quién consideraba mejor jugador, si CR7 o Lionel Messi, luego de que pudiera conocer más de cerca al portugués y con el que incluso ganó varios títulos en Inglaterra. Sin embargo, para sorpresa de todos, el galés se decantó por el argentino, lo que seguramente desató toda la ira de CR7. Ah, elegir entre uno u otro es muy difícil, me gustaría decir Cristiano porque obviamente jugué con él y vi su evolución como futbolista, pero Messi es un genio, es un jugador que solo ves una vez en la vida, es tan simple como eso, es muy difícil de elegir y yo querría decir Cristiano, pero no hay comparación. ¡Hijo de eso! Es que después de haber visto crecer futbolística y humanamente a Cristiano durante tantos años y aún así elegir a la pulga como mejor jugador, uff, creo que Cristiano estará o muy enojado o muy triste. Pero bueno, el futbol como muchas cosas de la vida es de gustos, así que ni modo, te toca aceptar los R7. Aunque si quieres puedes excluir a Ryan Giggs de tu próxima lista de regalos para Navidad, él entenderá por qué.